... Todo sueño de hinchas jugar con la camiseta de River, pero vos hoy tenés un sueño que, no sé si era un sueño, pero algo muy emocionante. Sí, la verdad, hubiera preferido el sueño de jugar en el Monumental, soy tan choto que no puedo, pero la verdad que sí, después de, sabiendo que lo que hago es el cine y las fotos y eso, la verdad que tampoco, no puedo decir que era un sueño, porque nunca en mi vida me hubiera esperado esto, dos Luna Park llenos de gente, hoy en día estoy a cinco minutos de salir, ya estuve viendo fotos, ni siquiera salí, o sea, lo vi, la última vez que lo vi estaba vacío, y ahora vi fotos ya de acá, y lo veo lleno y el corazón me hace, como que no lo puedo creer. La primera película de River, ¿qué hay todo detrás? Me imagino, vos sabés todo, lo que editaste, lo que hicieron también los chicos del PAL, ¿qué se puede contar brevemente de todo el trabajo duro, me imagino, que hicieron? La verdad que fue un proceso bastante duro y largo, la primera toma la tiré el 26 de agosto, y desde ahí casi que lo único que trabajé fue en la película, entonces la verdad que fue bastante duro el coso, y también venía de un trabajo duro ya de la previa, del chico de Frente Ángel Labruna, y lo interesante fue yo haber podido meter a registrar ese trabajo, no solamente lo que pasó el 8 de octubre, sino creo que el fuerte de la peli es que vas a ver imágenes que no viste en ningún lado, porque no había otra cámara registrando eso, entonces al poder meterme en eso, eso es lo que está bueno, y bueno, fue como un poco la, creo que la unión entre lo que fue la caravana y la película, fue como una comunión que se dio entre las dos cosas, que salió lo que, bueno, hoy todo el Lunapark lleno, ¿no? Me imagino, ¿qué estás sintiendo hoy? ¿Se puede decir algo? Porque te estás rodeado, está el Beto Alonso acá, todos te saludan y dicen, el chico de la película que se esforzó a hacerlo tanto, ¿qué se siente? Se puede decir. Y la verdad está bueno, es como decir, yo la verdad durante estos 8 meses, en muchos momentos, no te digo que aflojé, pero me sentía solo, era complicado, dejar de laburar, dejar cosas familiares, personales, para hacer la película, pero decía, bueno, es River, lo tengo que hacer, pero en muchos momentos fue complicado y fue duro, desde lo económico, desde los tiempos, de un montón de cosas, y que hoy venga alguien y te salude y te diga, no por conocerte, sino porque te diga, che, qué bueno, me contaron que alguien que vio la película, que está buena, te felicito, gracias por lo que haces, que esto le queda a River, que eso me gusta que la gente diga, que le queda a River, no importa si la gente me conoce a mí o no, digo, me gusta que queda la primera película de River, y bueno, tuve la suerte de hacerla yo, pero está bueno que esté, algo que exista, porque no puede ser que River no tuviera una película más que un resumen de goles de un campeonato. Y hoy el domingo te toca ir a la boca, me imagino ahora con tanta trascendencia, alguno te va a reconocer. Espero que me chiflen, así me siento mejor y saco mejores fotos. Bueno, por último, cómo ves el equipo y qué resultados podés decir, quién te gusta también. La verdad, yo espero, siempre tengo esa esperanza, digo, bueno, que Funes Mori meta dos goles, que una vez nos calla a todos y explote, y diga, la verdad, con que gane River medio a cero me conformo, pero creo que es el partido para ganar, despegar, y Newell que se entretenga con algo, no sé qué, y poder tener una alegría que hace un montón que no tenemos. Bueno.